Un saludo también a mi sobrino, a mi sobrino Jeffrey Me gusta ver estos videos, quiero mandarte un saludo a ti Jeffrey Y pues aquí vamos a cargar, vamos a cargar el tractor, aquí está él Listo Vámonos ¿Dónde vas a ir? ¿Eh? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? En la televisión ¿Las noticias? ¿De reversa o de frente? ¿De reversa? Y luego como la ves chicos, aquí venimos por detrás del operador Aquí van dos Ahí vemos los dos turbos Esta se le va a quitar los mobles también Ahí está el otro faldón Ahí al menos cargó el faldón Cargó la computadora No, 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 no va a ser tan fuerte que engancha no Bueno chicos, vamos a enganchar Qué feo, qué feo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!